Bueno, estamos de regreso, le quiero comentar que el próximo día 20, el día 20, habrá un evento importante que tiene que ver, es una campaña que se llama Siembra Amor, así que vamos a platicar justamente de qué se trata con Ricardo Garza Silva, que es el coordinador de esta campaña, a quien agradezco mucho nos acompañe y vamos a explicar justamente de qué se trata esta campaña. Pues bienvenido, Ricardo, platícanos de qué se trata esta campaña de Siembra Amor. Mira, la campaña nace con la intención de recordarnos que todo lo que hacemos puede llevar una intención de amor, no importa qué actividad desarrollemos, sea de trabajo, sea cultural, puede llevar la intención, entonces cuando lleva la intención de amor todo cambia, todo va a fructificar de una forma diferente, va a crecer mucho más grande. Entonces queremos recordarle a la gente todo esto con distintas actividades, en este caso el domingo 20 vamos a hacer una iniciación en Reiki para personas enfermas y este servicio se les va a dar de manera gratuita. De manera gratuita. ¿Qué hay que hacer? ¿Inscribirse? ¿Llamar por teléfono? Exacto, nos llaman por teléfono al 934-7020 y en ese teléfono se inscriben, lo único que tienen que dar son sus datos, su padecimiento y ya quedarían inscritos para recibir lo que es el Reiki. Esta terapia desde su primer nivel se puede autocurar, por eso la intención de entregársela al que tiene el padecimiento para que él todos los días pueda recibir el Reiki. Eso es justamente para las personas con alguna enfermedad que es para el próximo domingo, pero antes que esto tú me decías o me hablabas de que todo lo que se haga se piense o se haga pensando en amor, ¿no? Aparte de las personas con alguna enfermedad, se ha trabajado con otro tipo de personas justamente para cambiar la visión de las cosas, de encontrarle finalmente el lado positivo a lo que se hace en el trabajo, en la cuestión cotidiana, porque de repente creo que el mundo en que vivimos, agobiados que me parecen por la parte materialista, etcétera, etcétera, y la palabra esta de éxito se convierte en esto justamente en quien más tiene materialmente hablando, pero quizá no en, o le perdemos la visión del amor o las cosas a otro tipo de asuntos que son importantes también. Por supuesto, ahorita venimos a invitarlos a esto, pero por ejemplo hemos tenido unos talleres de desarrollo personal basados en la prosperidad, pero en una prosperidad espiritual, una prosperidad donde buscamos que todos ganemos. En la espiritualidad, si no todos ganan, entonces realmente no hay ganancias. Entonces, ahorita lo que, la forma en que están los mercados es que no importa quién pierda mientras yo gane. Eso, por supuesto, vino a crear un caos económico mundial. Claro. Y ahorita, si lo cambiamos por este tipo de responsabilidad hacia los empleados y hacia todos los que tienen, que están involucrados en un negocio, vamos a obtener un resultado magnífico para todos. Que finalmente, esto es importante, esta visión de las cosas, porque se van perdiendo, ¿no? Y de repente lo leemos en la propia literatura, no sé, se me ocurre un ensayo sobre la saguera de Saramago, etcétera, etcétera, donde parece que vamos perdiendo esta parte humana de las cosas, perdiendo esta visión de amor al prójimo, de estar pendiente de la demás gente, y cada quien busca dentro del propio hedonismo, justamente el beneficio de nosotros mismos nada más, ¿no? Exacto. Y vendríamos a cambiarlo por un pequeño pensamiento, por ejemplo, que nos invita Neil Donald Walsh a decir, si tú quieres algo, primero hazlo por los demás. Yo quiero prosperar, tengo que ayudar a prosperar a alguien más. Yo quiero tener un beneficio, yo quiero sentirme apapachado, yo tengo que apapachar a los demás. Yo tengo que entregar a los demás lo que quiero para mí. Y entonces recibimos todo en multiplicación. Todo crece y avanza a grandes cantidades, quitando el yo primero. Primero yo quiero algo, primero lo entrego. La fórmula sería, tengo que dar para poder recibir. Claro. ¿Desde hace cuánto tiempo vienen trabajando con esto aquí en Miracolos? Mira, tenemos en sí con la campaña poco tiempo, y intensamente es el proyecto más fuerte que hemos lanzado hasta ahorita. Pero sí teníamos, pues, detalles, ¿no? Lanzar por internet mensajes positivos, lanzamos una campaña de entrega de decretos. El decreto es una forma de atraer lo que yo quiero a mi vida. Entonces, les entregamos un letrerito con la frase positiva, y para que la gente la pudiera colocar en alguna parte de su habitación, y estarla repitiendo para atraer todo eso que queremos. De esta manera funciona la mecánica. Digamos que a base de repeticiones, ¿no? Sí, o sea, yo tengo que enfocarme en lo que quiero, y la forma de atraerlo a mi vida va a ser mantener el pensamiento, ya sea con imágenes, verme en el resultado que quiero obtener, y decretar lo que quiero. Generalmente hacemos lo contrario. Sí. Queremos obtener algo, pero nos quejamos, y por supuesto eso nos aleja del resultado que queremos. Muy bien, interesante esto. Entonces, el próximo domingo 20 es para las personas que tengan algún padecimiento. No vamos a decir lugar porque, bueno, así se ha solicitado, pero vamos a repetir el teléfono para que la gente que quiera participar en esto, ya dijo nuestro invitado justamente que no tendrá ningún costo. Entonces, bueno, vamos a repetir el teléfono, es el 934-7020. Si estoy en lo correcto, ¿verdad? Así es. Bueno, entonces, 934-7020 para las personas que quieran participar el próximo domingo 20 de diciembre en esta campaña de Siembra Amor, ¿no? ¿Algo más, Ricardo, que quieras agregar? Pues, ojalá y este mensaje le llegue a las personas que más lo necesitan, estoy seguro que así será, que hay personas que nos están escuchando que tienen algún padecimiento grave, degenerativo, algún, pues, padecimiento doloroso. Por eso, el reiki les puede ayudar a desinflamar, desintoxicar, relajarse y esto les va a ayudar a que su cuerpo mantenga la energía para que con el tratamiento que llevan lo complementen de una manera excelente. Muy bien. Bueno, pues, te agradezco muchísimo, Ricardo, por tu presencia aquí y esta invitación que, bueno, ojalá mucha gente responda allá. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, vamos a hacer una pausa. No se vaya, regresamos por más. En unos instantes volvemos.